hola muy buenos días a todos mis amigos del signo de cáncer bienvenidos a lelia astral tarot para mejorar tu vida y este bueno hoy vamos a hacer un especial súper súper lindo en el cual estaremos analizando qué es lo que tus guías espirituales quieren que trabajes respecto a temas sentimentales ok bueno primero vamos a ver como siempre cómo está tu energía hoy el arcángel ariel quiere decirte lo siguiente reflexiona sobre tu actual trabajo pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración o si sólo estás ahí por sentimientos de carencia ok haz un esfuerzo por soltar y confiar recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor y bueno queremos de una vez pues invitarte a que te suscribas y apoyan nuestro refugio animalito rescatados y por otro lado invitarte a que hagas el siguiente decreto para tu vida mi vida es abundante y llena de prosperidad gracias universo porque cuando tú comienzas a hacer estos decretos día a día créeme que tú tu vibración comienza a elevarse y atraes cosas igual de bonitas si en cambio pues cuando piensas desde como desde la carencia eso mismo a través bueno entonces recuerda hacer tu decreto vamos a ver en este momento tu lectura es general toma lo que te resuena el resto libéralo y suéltalo al universo si quieres una lectura privada conmigo en mi primer comentario en mi descripción podrás encontrar cómo contactarme bueno respecto a tu energía que es la primera parte que siempre vemos luego llamamos amor como tal te dice en los viajes te encontrarás entonces mira que esto me habla claramente de que algunos de ustedes tienen mucha energía estancada porque están como sumidos de una manera como muy muy fea en la rutina si necesitas pegarte como una escapadita necesitas tomarte un tiempo para ti me dice necesitas un tiempo para ti mismo para ti misma a solas y en otro lugar aparte que te pueda recargar de energías siento que algunos de ustedes desde hace tiempo vienen como con la idea de mudarse de casa de ciudad de país de empezar de empezar de nuevo de cero bueno empiecen a organizar el paso a paso para poder lograr este objetivo no lo dejes como algo tajana ya tan a largo plazo no déjalo como algo que realmente se haga alcanzable por otro lado te dice hallarás tu luz interior entonces mira que estos viajes así sean cortos así sea de un día te va a permitir de encontrar esa luz porque esa rutina te tiene como sumido en una especie de oscurantismo si de pesimismo entonces necesitas de manera definitiva como salir de allí donde estás esto te mandan a trabajar en cuanto a energía también me resuena mucho esencia de canela todos estos días esencia de canela baños con canela si este lociones de canela si me resuena muchísimo recuerden que la canela energiza mucho cierto y es una energía femenina entonces energía creadora te me resuena mucho para ti bueno veamos te invito ya mismo a que te suscribas y este en iniciales importantes estos días para el amor tenemos la letra u la letra a la letra d la letra c y la letra m o w recuerda que puede ser inicial del nombre inicial del apellido de la forma como le dicen a esa persona especial signos importantes estos días para el amor piscis virgo capricornio acuario o escorpio ok bueno ahora sí quiero saber qué es lo que tus guías espirituales necesitan que tú sepas respecto al amor si quieres una lectura donde se separe conexiones y solteros puedes ir al especial amor de viernes y sábados si quieres saber de economía ve al tarot semanal o al tarot de los jueves listo mira bueno la primera carta es la carta del anciano del del anciano del ermitaño si un arcano mayor que cuando está invertido nos me habla que acerca de usted de ustedes algunos se reprimen mucho respecto a lo que tienen que decir si recuerden que es una carta que nos evoca mutismo y que nos evoca como el hecho de que algunas personas sienten que expresar sus sentimientos estarían mal o estaría haciéndolos ver de alguna manera inmaduros a ustedes no esto no es así de ninguna manera de hecho manifestar sus emociones o aprenderlos hacer de manera asertiva forma parte del crecimiento de la madurez que con los años poco a poco vamos encontrando si entonces es importantísimo que lo puedas hacer bueno mira que de hecho la carta del caballero de espadas me dice que algunos de ustedes se sienten como en debilidad en esta parte sin que sienten como que esta parte definitivamente no fluyeran la vida de ustedes miren que esta parte digamos es como una parte que ustedes les ha costado como aprender a a manifestar si a sacar a que no sea básicamente su debilidad y esto tiene que ver mucho con que a ustedes siendo como pequeños los callaban mucho respecto a lo que podían manifestar si al como al comunicar sus sentimientos a expresarlos la carta de acá del del colgado me dice que debes trabajar en tus parejas o en tus relaciones interpersonales esto sí que es súper importante que lo comiences que comiences en los próximos días a expresar si estás en pareja cuáles son tus necesidades emocionales como es la forma en la que a ti te gusta que te quieran sí que a veces nosotros digamos como que suponemos que la gente entiende cuál es la manera en la que nos gusta que nos traten o como nos digan pero esto pues no va más allá de una suposición mira que la carta de acá del 3 de bastos nos dice que si tú realmente haces como este ejercicio destacar de adentro de hacer catarsis de todo lo que tú te has estado guardando durante todo este tiempo realmente vas a ver un cambio muy muy positivo en la actitud de tu pareja hacia ti sí porque es como que va a decir oye por fin ahora entiendo entonces qué es lo que quería y qué es lo que estaba esperando de mí la carta de la reina de oros me dice que algunos de ustedes tienen parejas muy buenas o sea parejas que a quienes les gustaría apoyarles a ustedes económicamente o de alguna manera con recursos como para que ustedes puedan hacer realidad de un sueño si esas cosas también son súper importantes que las puedan hablar si entonces me dice atrévete a hablar atrévete a manifestarles la persona especial cuáles son tus sueños cuáles son tus metas si no es por sentado que es una acción fracasada o algo que no va a servir realmente te vas a sorprender si vas con la actitud correcta de lo que esta persona te va a decir y de el apoyo que te va a dar qué más nos dice la carta de la rueda de la fortuna mira que nos augura un cambio de 180 grados si tú realmente tomas en cuenta lo que tus guías espirituales quieren que trabajes listo entonces míralo míralo desde esta perspectiva porque me parece que realmente pues te va te conviene muchísimo ok bueno vamos a ver nuestro oráculo que le gustaría que tú trabajes tenemos el oráculo de luces y sombras por acá y nos dices yo soy cal y algo deben morir para que algo nuevo nazca entonces pienso que tiene que morir en ti esa personalidad como te digo a la que no le gusta que comuniques tus sentimientos quiero que ya mismo consultes tu ascendente al finalizar la meditación que hemos dejado para traer amor abundancia y paz y que si no y que si no conoces tu ascendente luego de ello vayas a leo ok recuerda suscribirte activa la campanita darle un like a este vídeo dejarnos un comentario y separa con tiempo tu lectura privada porque las citas vuelan súper rápido bendigo enormemente tu camino bendigo enormemente todos y cada uno de los días que nos quedan durante este mes bendigo tu procedencia tu trabajo tu familia tu salud el dinero todos y cada uno de los sueños que tú tengas que pongas en manos del universo decreto que se hace en realidad también pido una protección especial para la persona que se encuentra leyendo o escuchando este vídeo pido que su familia sus seres amados estén siempre protegidos y sean guiados por una cobertura especial pido también que todos los sueños las metas y los anhelos de su corazón se cumplan hoy y siempre decretamos una lluvia de bendiciones y de prosperidad escribe amén si así lo crees y comparte este vídeo suscríbete